Lo vamos a encontrar, no te apures. Y en caso de que estén problemas, lo ayudamos. Gracias. ¿Por qué haces esto por mí? Te he ocasionado tantos problemas que deberías aborrecerme. Bueno, eso es un poco largo de explicar. Son muchas cosas, pero en conclusión... Creo que me estoy enamorando. No, 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 no me digas eso. Sí, sí es la verdad. No te quiero engañar, Maragosé. He conocido a muchas mujeres, pero ninguna como tú. Porque soy pobre. Bueno, puede que tenga algo que ver. Pero me admira tu lucha por tu familia. El amor que les tienes. Sabes, mi... Mi padre... Era mi héroe. Pero murió cuando yo era muy joven. Victoria siempre fue maravillosa y la quiero muchísimo. Pero me hubiera gustado conocer a mi verdadera madre. Bruno y Raquel, desde que tengo uso de razón, siempre me vieron con envidia. Hasta con coraje. Yo me muevo en un ambiente muy diferente al tuyo. En el que prevalecen los negocios, la superficialidad, los intereses. Un mundo muy vacío. Y de pronto, encontrarme con alguien como ustedes, no sé. Me conmueve. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que me dijiste? ¿Qué crees que te estás enamorando? Te quiero besar desesperadamente. Tengo miedo. ¿De qué? ¿De que luego te denuncie como te dijo Bruno? No. Es que... No quiero ser tu mujer por un rato. María José, mira. Nadie... Nadie sabe cuánto dura una relación. Pueden ser meses, años o toda la vida. ¿Todavía te interesa Bruno? No. ¿Y qué sientes por mí? Bueno... Te has portado muy bien. No, no, no. Eso no me interesa. Sabes perfectamente a qué me refiero. Señor. Es el que no se nos ofrece nada. Gracias y buenas noches. Sí, señor. Perdóneme. Buenas noches. ¿Mejor entramos? Sin vernos las caras es mejor. La oscuridad... es compañera de la intimidad. ¿Sabes qué? Esta casa... la construyó mi padre. Tiene varias recámaras porque siempre pensó en tener muchos hijos. desgraciadamente mi madre me tuvo solo a mí y murió al darme a luz. Lo siento. Pero fui un niño... un niño feliz. Gracias a que yo, Victoria... Mi único problema siempre fue Bruno. Me imagino que... que jamás aceptó el segundo matrimonio de su madre. Y entonces... desahogaba su coraje en mí, pero... con el tiempo eso me dejó de importar. Aún... cuando los demás lo piensan. Esta nunca fue una verdadera familia. Raquel se casó con un bueno para nada. Bruno y yo... nos la pasamos todo el tiempo peleándonos y... victoria mediante entre uno y el otro. ¿No será que el coraje de Bruno fue porque tu papá... te dejó todo a ti? Sí, seguro... seguro que su enfado aumentó con... con la decisión de mi padre. Pero eso ya viene atrás. ¿Y por qué tu padre tomó esa decisión? ¿Solo porque tú sí eras su hijo? No sé. No creo. Mi padre siempre fue un hombre justo. Lo que pasa es que... que Bruno siempre fue un hombre rebelde. Se metía en pleitos y encima no terminó la carrera... porque lo expulsaron de la universidad. Sin embargo, mi... mi padre les dejó a Raquel y a Bruno una importante propiedad de cada uno. Bruno es o... o era el vicepresidente de la constructora. Podrían trabajar y... de todos modos yo tengo la obligación de mantenerlos a la... a la medida de nuestra posición hasta el día de su muerte. y luego... de repente... ocurrió todo esto. Un accidente de coche. Me salvé de milagro. Y me encuentro con que estoy casado... con una mujer como tú. Yo no tengo nada de especial. Tienes amigas elegantes y ricas. A mí eso no me interesa. Lo que me importa es lo que hay aquí adentro. Y aquí.